El bárbaro era el extranjero, el otro, el negro, el feo. El tango es bárbaro. Me digo si será cierto que los recuerdos no valen nada. Fuiste por mi culpa holandrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve, pero la esperanza que no llega, que no alcanza. El amor se fue. Mientras duró, de todo hizo placer. Sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Para mí es un honor este libro. Para mí también. Claro. Y vos como no, si sos la hija. El bárbaro era el extranjero, el otro, el otro, el otro. Saludo.